... solamente, para hacerle recordar a nuestro querido presidente, don Pedro Pablo Kuczynski, a quien tanto respetamos y esperamos tanto de él, que no se olvide, por favor, él prometió, aseguró y es más, me autorizó para que lo haga público, la que iguale las pensiones de los militares y policías que se fueron de baja antes del 2012. Son las generaciones que han sufrido más, que han luchado desde jóvenes contra el terrorismo, que han hecho frente a todos los conflictos externos, y sin embargo, el premio que se les da ha sido congelarles sus pensiones y ahora están muy por debajo de lo que ganan los que se han ido después del 2012, y eso es inconstitucional, y por favor, por el amor de Dios, que cumpla con su palabra. Él ofreció, me lo dijo en el desayuno que tuvimos personalmente, y es más, me autorizó a que lo anuncie, yo creo que honrar esa palabra, pues, es de total justicia.